bueno desde que probé esto jamás lo he dejado de probar voy a prepararle patacones de yuca aquí tengo dos libras de yuca y vamos a proceder a cocinarla aquí tengo lista la yuca para hacerle los patacones les recuerdo que esto para cocinar la yuca duró 45 minutos una yuca bien blandita que se presta para hacer los patacones de yuca procedemos a hacer el puré para hacer los patacones la yuca debe estar bien blandita para hacer este proceso buscamos un machacador de papas y lo utilizamos para machacar la yuca y hacemos el puré procedemos a preparar los patacones le vamos a llevar 4 cucharadas de maicena al puré de yuca para que esto le quede un poquito teso, 4 cucharadas y amasamos, hay que amasarlo bien amasamos bueno aquí como pueden ver vamos a empezar a envolver la yuca en un papel transparente una bolsa transparente para colocarla en la nevera por 45 minutos así la guardamos en la nevera 45 minutos para que se pongan un poquito duro procedemos a cortar los patacones de yuca para fritarlos bueno procedemos a aplastar los patacones de yuca buscamos una tabla como esta y aplastamos estos quedan como si fueran patacones de plata, muy delicioso procedemos a fritar los patacones de yuca esto lo vamos a servir con una tajada de queso costeño o con el queso que usted le prefiera bueno como pueden ver aquí ya tengo listo los patacones de yuca una receta diferente y económica por favor bueno bueno y ya